bueno la pregunta cómo voy a diferenciar los créditos asociados a enfermedades pulmonares de aquellos que están causadas por enfermedades cardíacas muy común en los pases de visita los crepitantes son ruidos respiratorios anormales que se producen durante la respiración y pueden ser indicativos de diversas condiciones médicas es importante tener en cuenta que la evaluación y diagnóstico preciso de los crepitantes requieren la atención de un profesional de salud un cardiólogo o un hólogo médico internet está también juntos con otras pruebas complementarias los crepitantes por enfermedad pulmonar vamos para allá cuáles son las características van a ser ruidos crepitantes finos secos o húmedos que se van a escuchar durante la inspiración o expiración las causas pues puede indicar enfermedades pulmonares como la neumonía como la bronquitis fibrosis pulmonar o enfermedad pulmonar obstructiva crónica que es lo que llamamos epoc así como el edema pulmonar entre otras estas son las más comunes donde van a estar ubicados estos se ocultan principalmente en los campos pulmonares en la parte posterior y lateral del tórax mientras que los crepitantes por enfermedades cardíacas tienen por características que son ruidos crepitantes fino o húmedo y que se escuchan durante la inspiración únicamente durante la inspiración no durante la expiración y pueden estar asociados a insuficiencia cardíaca congestiva principalmente especialmente cuando hay acumulación de líquido en los pulmones o donde van a estar ubicados a menudo se va a ocultar en la base de los pulmones en la parte de abajo en los pulmones en la parte posterior y lateral del tórax es importante aquí mencionar que los crepitantes no son específicos de una sola enfermedad y pueden estar presentes en diversas condiciones médicas así que un diagnóstico preciso requiere la evaluación clínica completa que incluya la historia clínica médica del paciente y en algunos casos pruebas complementarias la radiografía de tórax aquí es importante el ecocardiograma o la espirometría si también tenemos la duda si presenta alguna dificultad para respirar o algún otro síntoma respiratorio cardíaco te recomiendo que consulte a tu médico para obtener una evaluación clínica y un diagnóstico preciso si esta información que ha sido de utilidad como sé que lo fue te invito a que te suscribas al canal regalarnos un like y comparte este vídeo para que la información llegue a más y más personas